Perfume de viento de mañana, olor a sacapuntas en tus manos, olor a manzanas, a ropa limpia, perfume de vainilla de verdad. Un olor más o menos así, un perfume más o menos así. Cada vez siempre veo reír si la moda femenina se divide en tres. La poeja, la minifanda y los chicos sacan la espalda con tus sombras. Tuis, tuis, dando vueltas en la estafa. Tuis, 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 la navidad. Tuis, tuis, agua ardiente, trementilla. Tuis, tuis, tuis. Hoy mis tantuflas quedarán vacías. Voy corriendo a Little Park con tu sombra. Tuis, tuis. Vuelta al mundo a Clementina. Tuis, tuis, tuis. Tuis, tuis. Tuis. Tuis, tuis. Tuis, tuis. Tuis, tuis. Tuis, tuis. Gracias por ver el video.